Una intervención inmediata por parte del Ministerio para atender los problemas de salud es la que solicita el gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez, luego de conocer del cierre de la unidad pediátrica de cuidados intensivos del municipio de Río Negro. Este es un tema que es el modelo de salud que creó el gobierno nacional y no le está resultando. Por lo tanto, necesitamos una intervención inmediata del gobierno nacional para que la salud en Antioquia no se paralice. Por lo expresado por el mandatario departamental, la inversión que Antioquia hace en la salud no se compara con la de ningún departamento. El departamento de Antioquia, la gobernación, es la entidad que más dinero le da a la salud entre los departamentos de Colombia. Nosotros damos la mitad de lo que nos ganamos en la fábrica de licores, damos el total de la lotería en Medellín y damos el total del chance. La actual administración departamental empezó con un déficit de 300 mil millones de pesos en la Secretaría Seccional de Salud, y a la fecha este se ha reducido a 250 mil millones, recuperando 50 mil millones de pesos. Tras la renuncia del secretario de Salud y del gerente de Sabia Salud, el gobernador anunció cambios sustanciales para afrontar la crisis de la salud en el departamento.